Venga Luciano, venga Luciano, trata a la hija, quédame tu mano Luciano, 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 y venga Luciano, venga Luciano, trata a la hija, quédame tu mano Luciano, 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 que traes con esa cara, no seas tan sufrido, que ya hemos aprendido a cortar la licita agua Luciano, 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 que traes con esa cara, no seas tan sufrido, que ya hemos aprendido a cortar la licita agua Luciano, 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 hijo puta, barrado, Luciano, Luciano, hijo puta, barrado. Sufrido, Luciano, Luciano, sufrido, por desgraciao, nunca estás parado. Luciano, 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 sufrido, Luciano, Luciano, sufrido, por desgraciao, tú que estás parado. Luciano, 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 hay que ser más responsable con las cosas entre manos, el balcón está abierto y se rompen los cristales. Luciano, 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 hay que ser más responsable con las cosas entre manos, el balcón está abierto y se rompen los cristales. Luciano, 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 Luciano. ¡Hijo puta, marrano! ¡Gracias! ¡Gracias!